Con la finalidad de reforzar su compromiso de seguir luchando por la paridad de género y participación política, este domingo el Partido de la Revolución Democrática, en el marco del Día Internacional de la Mujer, realizó el taller Derechos Políticos, Gobernanza y Liderazgo de las Mujeres, dirigido a las militantes, líderes y activistas de este partido provenientes de las ocho regiones del Estado. Y en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, manifestamos lo siguiente. El 8 de marzo es un día en el que se recuerda la lucha de las mujeres por un mundo más justo y equitativo. Es un día que invita a la reflexión de mirar lo que hemos logrado y lo que hace falta por hacer. Es un día para honrar la memoria de nuestras ancestras y de todas aquellas mujeres que lucharon y luchan para que todos nuestros derechos sean reconocidos y respetados. Nuestra diversidad y relevo generacional nos convoca a seguir generando sinergias e impulsando nuestra participación política. En su participación, el secretario general del PRD, Hugo Jarquín, detalló que este día no se festeja, se conmemora por las mujeres que cayeron para defender sus derechos. En otro tema, el secretario aseguró que el procurador del Estado ya cuenta con líneas de investigación que ayudarán a dar con el paradero de los asesinos del precandidato Carlos Martínez Villavicencio, Fidel López Nelio y Bernardo Bautista Martínez. Para concluir, pidió paciencia a los familiares. Es una conmemoración de muchas mujeres caídas en el proceso de su legitimación de sus derechos. Entonces, prácticamente hoy concluimos aquí con un seminario. Este seminario que se concluye hoy, pues prácticamente es para fortalecer a todas las nuestras líderes de todas las regiones del Estado. Nosotros estamos en espera, confiamos en la Procuraduría del Estado y independientemente de que confiamos en la Procuraduría del Estado, que está haciendo el procurador lo que tiene que hacer, lo que le corresponde. También estamos viéndolo ante la PGR para que la PGR ya asuma su papel porque eran armas de alto poder, de grueso calibre. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.